Nueva app, actualízala y descárgala en App Store o Play Store. TBC va con vos. Lo último en noticias. Bien, y lo último en noticias es para confirmar que en este momento familiares de Sor María Rosa nos informan ya de su fallecimiento. Ha muerto Sor María Rosa, nos han confirmado ya sus familiares. Hace justamente algunos segundos, Sor María Rosa venía enfrentándose a una situación de salud bastante compleja. Ya hace algunos días luchó, creo que fueron cuatro o cinco días en esa lucha permanente ya aquí por vencer la enfermedad que la quejaba. Ya la colega Lourdes Rosales, hija de Sor María, una de las hijas de Sor María Rosa, muy cercana a Sor María Rosa, nos ha confirmado la muerte de esta mujer de Dios y madre de muchos. Lourdes, gracias por atendernos y bueno, tú nos diste la noticia que el país entero no quería recibir, pero como bien han dicho ustedes, sus familiares, son designios de Dios y Dios iba a decidir el futuro de Sor María Rosa y en este momento ha fallecido Lourdes. Así es, Ando Enrique, ya terminó esta agonía que por varios días venía pasando. Ya como bien les habíamos informado, los médicos habían dado este diagnóstico que más o menos entre 48 y 72 horas ella podía dejarnos, pues hoy pues ya terminó esta agonía, ella ya se entregó, ya la llevó al Señor. Lo que les puedo decir es que hemos estado con ella en todo momento, hasta el último momento de su vida y con relación a su cepelio, ella va a ser trasladada a su yapa, quizás en una hora, unas dos horas, va a ser trasladada para el templo y pues ahí serán sus seques también en el cementerio o jardines de paz su yapa. ¿En dos horas para su yapa? Más o menos esto estoy contemplando, pero yo les voy a avisar Ando en cada detalle, cada momento, porque sé que el pueblo hondureño ha estado pendiente de ella, pendiente de desenlaces y ella sanaba o si en todo caso era llamada por el Señor, pues ya nos ha dejado hoy, ya ha partido hace unos minutos. Lourdes, ¿qué fue lo último que le dijo Sor María Rosa? Fíjese ya aquí que ella ya no estaba hablando, pero la última vez que ella ya tenía su conciencia, ella siempre dijo gracias, denle gracias al pueblo porque sé que me han apoyado, gracias a todos los que me apoyaron y esas siempre fueron sus palabras, ¿verdad? Darle gracias al pueblo hondureño porque sabe que ella sabía que habían oraciones para ella. Ella, la última semana pues ya sus facultades no estaban bien, ya no tenía mucho contacto con la gente. Así que eso es lo que les puedo informar. Estuvieron ustedes en todo momento, ¿verdad? Estuvieron en todo momento, que eso fue también lo importante, estuvieron en todo momento. Creo que Sor María lo sabía y ustedes lo sabían también, pero el país entero ratificó la importancia de ella para la nación, para mucha gente. Una verdadera madre para este país, Lourdes. Creo que es una satisfacción enorme en medio del dolor que se siente por dejarla ir. Así es, Aldo, y quiero decirle que todo este tiempo que ella estuvo con Valesciente, pues hubo oportunidad para que todos aquellos hombres y mujeres que crecieron aquí a su lado, pues vinieran y se despidieran. Nunca se les negó la entrada. Hasta ayer la gente entraba, platicaba con ella, aunque sabían que no respondía nada, pero ellos le daban gracias y luego salían, tuvieron tres minutos por persona y entraban, como le digo, los hijos de ella, los nietos, llegaron gente que trabajó con ella, amistades, estuvieron allí al pendiente. O sea, nunca, nunca estuvo sola Sor María Rosa en este proceso. No cabe duda, Lourdes, que el pueblo hondureño le debe tanto a Sor María Rosa. Es un gran legado el que esta mujer ha dejado para nuestro país y desde aquí hasta el cielo, nosotros le agradecemos, le agradecemos por todo lo que ha hecho. Definitivamente, Jackie. Entregó hombres y mujeres a esta sociedad preparados. Bueno, hubo oportunidades para miles de jóvenes, porque quiero decirles que la obra de Dios, la obra de Sor no solo se centró aquí en Tegucigalpa, la obra de Sor estuvo a nivel nacional. Tuvimos instituciones en La Ceiba, en Tela, en Choluteca, en Zamorano, aquí varios proyectos, proyectos de madres con sus hijos también. Así que, la verdad, este legado que deja estos hombres y mujeres integrados a la sociedad, pues es muy valioso, Jackie, porque los hijos de Sor María Rosa, los hijos de los hijos, pues son otra generación ya formada, asegurada en cada uno de los hogares, Jackie. Eso es lo que les puedo decir. Lourdes, nuestro brazo solidario, verdad, nuestro sentimiento de pesar, 94 años, y creo que se le va a despedir como se le debe despedir a ella, Lourdes. Nuestro brazo solidario, Lourdes, en este momento. Gracias, Aldo, y gracias al pueblo hondureño, gracias, Jackie, y todo el inmenso teleauditorio de este canal. Buenos días. Buenos días, Lourdes Rosales, nuestra colega periodista, también muy cercana a Sor María Rosa. Como ella dijo, y como lo sabemos todos, un legado enorme. Prácticamente, ella nos resumió el gran legado que deja Sor María Rosa y el gran vacío en el corazón que hoy tenemos todos los hondureños. Los hondureños que la conocimos, los hondureños que sabemos que esta mujer, Aldo, daba su vida por los demás. Realmente, esta es una noticia muy triste, Francisco Zúñiga, tú te encuentras en el lugar y ya la gente está comenzando a llegar. Buenos días, Jacqueline, buenos días, televidentes del noticiero hoy mismo. Y hace unos minutos atrás realizábamos un contacto con el Padre Max donde nos decía que prácticamente Sor María Rosa estaba ya subiendo hacia las manos del Redentor, hacia las manos del Creador. Señoras, hace unos minutos ustedes se dan cuenta de esta noticia que a todos los hondureños nos ponen, como decimos, los pelos de punta. Señora, buenos días, en vivo para el noticiero hoy mismo, buenos días. Buenos días, somos hijas de ella y nuestra madre hizo una gran misión aquí en el país. Podemos decir que es misión cumplida y ya Dios la está llamando para el cielo. Hace poco el Padre Max, hace unos minutos atrás, nos decía que ya ella la notaba ya que prácticamente su último aliento ya comenzaba a subir a las manos del Padre. Sí, ya estaba ella muy enfermita y ya está bueno que descanse, ya hizo mucho por el país. Doctor Jesús, lamentablemente, esta gran madre, esta gran hondureña, Doctor Jesús Molina, ha fallecido, ¿hace cuánto exactamente, ustedes como médicos, que estuvieron minuto a minuto, segundo a segundo con ella, hace cuántos minutos exactamente declaran ya la muerte de Sor María Rosa, Doctor Jesús Molina? Sí, la muerte se declaró a las 9 y 44 de la mañana. ¿9 y 44? ¿Ah? 9 y 24. 9 y 24, perdón. Y, pues, Dios ya la ha recibido en su seno y todos estamos agradecidos con lo que fue Sor María Rosa para nosotros y deja un gran vacío en nuestro querido país. Doctor Jesús Molina, a esta hora de la mañana que estamos en vivo para los noticieros hoy mismo y HRN, La Voz de Honduras, ¿qué fue lo que sucedió exactamente? ¿Cuáles fueron a las 9 y 24 que Sor María Rosa, esta gran mujer, deja la tierra para unirse ya con el creador del universo? Bueno, esto es el resultado de un padecimiento que ella venía teniendo de unos meses atrás y que todos sabíamos que iba a concluir en esto, una hepatopatía, o sea, una enfermedad del hígado que la llevó a una encefalopatía y, lógicamente, pues, a la muerte. Los últimos días, las últimas horas, los últimos minutos, los últimos segundos, doctor Jesús Molina, ¿qué vieron en la mirada? ¿Qué se sentía estar al lado de esta mujer, de este orgullo hondureño, doctor Jesús Molina? Bueno, yo hace como tres días vine y se sentía que ella quería que todos los que hemos estado al lado de ella la viniéramos a ver. ¿Estaban cerrando la vida? No, ella estaba decidida, ya había dicho que ella quería entregarse a Dios y solo que nos llamó y a mí me queda la honra, pues, de haber hablado con ella y en ese momento, pues, con una sonrisa, prácticamente me dijo adiós. Doctor Jesús Molina, ¿cuáles fueron esos momentos, esas últimas? ¿Hubo alguna conversación entre ustedes? Pues, ya los últimos días, no, pero hacía otros días que nos saludaban. Uno le decía, buenos días, buenos días, ¿cómo está? Inclusive, a mí me gustaba hacerle bromas, se las hice y ella respondió con riendo. No es propésame a través de HRN, La Voz de Honduras y los noticieros hoy mismo, doctor Jesús Molina. Muchísimas gracias, sé que este pésame es para todo el pueblo hondureño, para toda la comunidad en general, y seguimos unidos y ojalá que la obra de ella no muera. Que continúe. Que continúe esta obra, ¿verdad? Doctor Jesús Molina, muchas gracias. Gracias.